Hola, 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 ¿cómo están? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Qué fue lo más difícil en este caso? Bueno, y también me interesa mucho saber, si tú, yo sé que eres cantante, ¿tú interpretas las canciones o es la voz que no hay de...? Pues con esa te puedo responder las dos preguntas. De una, yo creo que lo más difícil fue tener que cantar todas las canciones de Luis Miguel, en los mismos tonos que Luis Miguel, y tratando de sonar lo más parecido a Luis Miguel, lo cual es algo que a ninguna de las personas detrás del lado musical del show les había tocado hacer, tanto al productor, que es Kiko Cibrián, como a mi profesor de canto, que es el mismo profesor de canto que tuve durante Rock of Ages, y a mí tampoco. A mí no me había tocado tener que cambiar el tono de mi voz para sonar como alguien más. En Rock of Ages canté yo todo, pero no tenía que sonar como Steve Perry o como Lou Graham, tenía que sonar como Diego, aquí tenía que sonar como Luis Miguel. Entonces, la gran fortuna que tuvimos fue que tuve un año solamente para prepararme, cosa que tú sabes. Un año de preparación nada más, donde repartía mis horas del día en el departamento de cambiar físicamente. Tuve que bajar 11 kilos, los bronceados no fueron fáciles, lo del diente. Después, el lado vocal, que es lo que ya te dije. Y por último lado, el lado actoral, que es muy difícil también, porque no estoy interpretando a Luis Miguel, que todos pueden ver en YouTube. Ese Luis Miguel que nadie conoce, pero ¿cómo logras interpretar a alguien donde no hay referencia? O sea, ahí poder juntarme con él y poder pasar tiempo con él, fue valiosísimo para mí. ¿Qué tiene con Luis Miguel? Que no la regara. No, 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 que cuando le dije que quería cantar todas sus canciones y que quería hacer todo, se me quedó viendo como diciendo, órale, brother. Y después, cuando le puse uno de los temas, cenando ahí con sus amigos, se me quedó viendo y les dijo a Yato, lo que Diego está haciendo está muy difícil. Y se ha convertido en mí. Diego, quiero saber, de todas las escenas que hiciste, ¿cuál fue la más desgastante como actor? Porque hay muchas escenas muy fuertes. No te podría contestar una nada más, muchas en formas totalmente diferentes, pero lo que sí te puedo decir, que es algo que no me había pasado nunca antes, era terminar con un papel, que me quitaran lo que tenía, que me pusieran el pelo de mi color natural, que me quitaran el diastema, el famoso gap, y de repente verme al espejo y no reconocer a la persona que estaba viendo. No me di cuenta de lo profundo que había llegado y sí me sacó mucho de onda. Como que sí, como no me había pasado antes, estuve dos semanas como muy sacadona. Es que estuve viviendo en sus zapatos por un año. Es como cuando estás con un amigo que habla de una manera que de repente se te pega o algo así. De repente estar pensando como esta persona, hablando como esta persona por un año, no me di cuenta de lo clavado que estaba. Y estas últimas semanas que terminé la serie, mi enfoque ha sido encontrarme en mí otra vez. Pasar tiempo con mi familia, pasar tiempo con mis amigos. Por eso es que he estado subiendo muchas cosas con mis amigos, porque sí fue un... Sí, sí, sí. Por último, te quería preguntar, ¿él ya vio la serie después de que terminó? ¿Qué opinó al respecto? No sé, no sé. No sé si ya vio todo, pero pregúntalo a él. No sé. Eso sí no te lo voy a contestar. No se te olvide suscribirte al canal. Y por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.